La UCA La bacana 105.7 presenta la Universidad de la Calle Un placer familia Hoy es jueves 22 de agosto del 2024 En nombre de Mentor 30, Anel Fanúñez, José Matos La Pitoniza Yo soy Brea Frank y aquí estamos en la UCA Las 5 y 11 Un buen contenido para todos ustedes Un abrazo muchachos Estamos ready, ¿verdad? Estamos ready Estamos activos Entonces si estamos activos Mire, yo quiero iniciar el programa De una forma responsable, como siempre Hablando de Raeldo López En el día de ayer dio unas declaraciones en este show Donde decía que gastó 1.7 millones de pesos dominicanos En la colegiatura de sus cuatro babies Como Maluma y... Sí, y esos tipos Pero mínimo en Harvard ¿Cómo? Mínimo, estudian en Harvard los muchachos Él estudió en Hogwarts, la de Harry Potter Recuerden que son cuatro muchachos, señores La cosa no está muy económica que digamos Sí, mi vida, pero son cuatro muchachos pequeños Porque yo te digo a ti Que si fueran jóvenes que están en universidades Mi amor O en... ¿Qué? Los niños gastan más Sí Los bebés El papel de baño se va más que el libro Sí Es que los muchachos... Los wiper, los wiper Y papel crepe Pero un millón y pico, more 1.7 Son cuatro En wiper los colegios se están echando más que Yankee Más que Daddy Yankee Sí Wiper, wiper Ya tú sabes No, bulto Entonces, 1.7 millones Son dos melones No paran, señores No, y de hecho Porque usted puede ir al video de ayer y verlo Él dijo Mal contados son 1.7 Si yo me pongo a contar real Puede que pase de los dos millones ¿Cómo? Raeldo está aquí con nosotros para pedir disculpas Raeldo ¿Qué fue lo que tú dijiste ayer aquí en la UCA? Ay, Dios ¿Cómo tú te hiciste con los útiles escolares? Con los niños tuyos Mira, estamos hablando de eso ahorita Ay, Dios mío Mira, cuando yo vi... ¿Cuánto tú tienes? Yo tengo cuatro Raeldo Ok, excelente En edad escolar Perdón Pero estudiando los cuatro Cuatro Oye, estos cuatro en edad escolar Sí Oye Cada uno son tres piezas de uniforme Ok, sí Y dos de deporte O sea, que cada muchacho Cada muchacho son No, son cinco uniformes Cinco por cuatro Son veinte uniformes No, no, no Pero yo no me refiero a la tienda Yo me refiero a tú Ah, o sea Pero perdón No, muchachos con muchachos Los muchachos son los hijos míos Ay, mi madre Son veinte uniformes Pero, hermano Que cuando yo vi que esa Que me llegó la notificación de la tarjeta Cuando pasaron la vaina Yo llamé al banco Cancelen la que me la... Me la jackearon la tarjeta La pasaron en ruso Y yo que la pasé ¿Y qué diablo? ¿Y qué uniforme el diablo? ¿Dónde fue tú a buscar de la renta A comprarse un uniforme, muchacha del diablo? Ok, como yo lo sabía Está cortado Tienen que trabajar El video es de aquí Si el video es de aquí mismo No puede estar cortado Pónganse a trabajar Cuatro en edad escolar Sí Oye Cada uno son tres piezas de uniforme Ok, sí Y dos de deporte O sea que cada muchacho Cada muchacho son No, son cinco uniformes Cinco por cuatro Son veinte uniformes No, no, no Pero yo no me refiero a la tienda Yo me refiero a tú Ah, eso es a usted Pero perdón No, los muchachos con muchachos Los muchachos son los hijos míos Pero son veinte uniformes Pero, hermano Que cuando yo vi que esa Que me llegó la notificación de la tarjeta Cuando pasaron la vaina Yo llamé al banco Cancelen la que me la Me la jacuillaron la tarjeta La pasaron en ruso No fui yo que la pasé ¿Y qué diablo? ¿Y qué uniforme es diablo? ¿Dónde fue tú a buscar de la renta A comprarse un uniforme? Muchachos de diablo ¿Cuántos se te fueron? Fácil, se me fue un millón setecientos mil pesos Ahí está la información Por lo que estamos aquí hablando Que es lo 1.7 millones Lo 1.7 millones es el tema José Matos, ¿qué piensas? Y dice Raylo Como reitero Dice Fácil que se me fueron 1.7 Y él dice en el mismo video Si yo me pongo a calcular bien Se mete a dos millones de pesos Yo te voy a decir la verdad Tanto pa' mí Pa' mí, tartico Pero se sabe Que pa' ti está alto Tú no tienes cuatro muchachos Y tampoco lo tienes inscrito En un colegio caro No, no, no Pero, güey Puede estar en Hogwarts Donde es Harry Potter Con Toye Cova Dos millones de pesos Son dos millones de pesos Señores No le perdamos el respeto al dinero Una pregunta ¿Cuánto puede costar El año en un colegio caro? Brea, más o menos No todo lo del mundo No, no, no Pero más o menos Un colegio caro Un estudiante un año Que hay que pagarlo Creo que por adelantado Uno de los más caros de aquí 70 mil mensuales 70 mil Entonces cuatro muchachos 70 mil por 12 70 O sea, un colegio Uno de los más caros Ajá ¿70 por 12? Esos son casi un millón de pesos 710 por ahí Entonces en un solo muchacho Es casi un millón de pesos Ah no, pero espérate Porque entonces Raerlo tendría que explicarlo Te reitero Te reitero Es un colegio Uno de los más Hay colegios especializados Por ejemplo Hay colegios bilingües Donde yo no estudié Pero sí Sí son caros Te han contado Te han contado Pero entonces Si vemos que Raerlo Es un joven que trabaja televisión Que me imagino que sus hijos Están en un colegio bueno Me imagino que cuatro muchachos Pagándole el año completo Cálculate más o menos A 300 ¿300 de qué? 50 mil mensual Oye, se le va más de un millón y pico Ah no, pues espérate, espérate, espérate Solo en colegio Déjame darle para atrás Si es la colegiatura Es la colegiatura con todo y útil Con todo y lo útil Uniforme todo Ah no, pues ahí yo lo encuentro poco Pero si es y que nada más Porque la pregunta de Raerlo fue Es que en cualquiera En cualquiera de los dos casos Yo le careo Supongamos que no es pagando La colegiatura La colegiatura Que él tenga uno en quinto En tercero, cuarto y quinto Señores Es que los muchachos Cinco uniformes El uniforme lo vende el colegio Si es tercero, cuarto y quinto El uniforme del de quinto Lo pongo al de cuar Mira hermanito Si usted paga dos millones Usted no le va a repetir un uniforme Olvídese de eso Es para ahorrar Es para ahorrar Es para ahorrar a los dos millones Pero si tú tienes la capacidad económica Después de dos millones 20 mil pesos no es nada No, y no me imagino A Raerlo Y a la mujer de Raerlo Lavando el uniforme El lunes en la noche Espérate que el muchacho Mi amor ensució el uniforme Tengo que lavarlo Colocarlo atrás de la nevera O de que repite el pantalón Esos pantalones traen un sistema Que si tú te le pones otra camisa No coge clase Pero Raerlo no es lo que es Bicini Entonces Pero él explicó Él explicó la cantidad de uniformes Que le compra a los cuatro Señores Cinco a cada uno Otra cosa Un útil escolar Es una tablet Que si no es una A9 de Samsung Que esté en oferta Tengo un 25 de descuento Ah, pues atención Raerlo Para época escolar Y además Los celulares Que tú sabes que ya El Z Flip Una herramienta El Z Fold Están disponibles En tiendas SamsungRD.com Y todas las plataformas Tiendas en vivo De Samsung Tiendas de experiencia Y kioscos Puedes disfrutar De la mejor tecnología Con la tablet Los celulares Samsung Tiendas SamsungRD.com Sígueme diciendo No, te decía que Si la colegiatura Está incluida Yo le creo Está incluida Pero si no Está incluida Mertor Uy, tiene dos muchachos Ajenos ahora mismo Por ejemplo ¿Cuánto tú ¿Cuánto tú le diste A la madre? Nada No, como que nada Yo mando por Europa Primero Eso es peor Todavía me falta Ah, para los útiles Claro ¿Y cuándo empieza? El lunes El martes que viene Ok Y todavía hay que mandar Cuánto por ahí Nelfa En La Vega Que son uno de los lugares De mejor experiencia educativa Olímpica, educativa Y carnavalesca No, culta olímpica Y carnavalesca Y el que es culto Se educa Exacto El culto tiene que ir Con lo educativo Adelante Nelfa Cruz ¿Qué tú quieres saber De La Vega? Un colegio Por ejemplo Bueno Donde tú estudiaste Que fue uno de los más caros Del país No, yo no lo recuerdo Porque papi Papi pagaba el año completo También de los tres Ah Un millón y pico también Es No, yo creo que Siquiera como por ahí Atrevida Si tú quieres lo llamamos Y le preguntamos Pero en La Vega Ahora mismo A diferencia Como papi pagaba En esos tiempos Está más costoso todavía Incluso yo Lo mío fue técnico Fueron bachilleratos técnicos Que es más costoso Todavía De hecho Tú una vez me dijiste Que estudié en Jaiba Ya me dijo No En Jaiba En Cangrejo En Cangrejo No en Jaiba Mira Yo iba en Tuna Pugamai Más era Pero después Cuando ella salía de la escuela Se iba a pecar Jaiba No sé ¿Y qué José? Pero ¿y qué muchachos? Pero es lo que me dice Que papi me está oyendo Y ni siquiera me tira las cifras Por el Benito Guasta Que le escriba Que le escriba ¿Qué fue? Ja, ja, ja Jaiba No, Jaiba ¿Qué fue lo que? Ella dijo aquí No, Jaiba Yo me fui en Jaiba Cuando ella salía Cuando ella salía de la escuela El papá la mandaba A pecar Jaiba Yo no recuerdo Si en ese tiempo Yo creo que eran 30 mil mensual Creo Vamos a hacer lo siguiente Porque este tema No va a tener acabadero Y tenemos ya 9 minutos 34 segundos 2 milésimas Además del huevo técnico Del productor Goris 809-562-2732 Vamos a hacer lo siguiente Vamos a abrir La línea Y que la gente Nos llame Y nos diga ¿Cuántos nenes tiene Y cuánto gastó? ¿Cuántos nenes tiene? ¿Y cuánto gastó? Y sería bueno entonces Cada persona que llame ¿Cuántos nenes tiene? ¿Cuánto gastó? Que tú entonces Le devuelva ese dinero Sería bueno Por lo menos 5 llamadas A todo lo que sea Menos de 2 millones ¿Sí? Se acabó ayer mi amor El equipo técnico Lo hizo muy bien No Hello 809-562-2732 No nos podemos Volver monotemáticos El público necesita Una mejor experiencia Buenas 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 ¿Cuánto Muchachos tienes? ¿Cuánto gastaste patrón? No, yo tengo una hembra Y un chiquito Pero la hembra En la zona larga Ellos cobran el año completo 340 mil pesos Una sola Imagínate que en la zona oriental Raedlo vive en ese lado Si son la misma cantidad 340 Eso no bateó ni David Ortiz En su carrera 340 Por 4 3 por 4 son 12 Son 1 millón 300 1.3 1 millón 360 mil Pero significa que Si lo útil ¿Cuál útil? Pero al muchacho que yo Es un inútil Con ese dinero O sea, no me va a llevar útil A la escuela No, 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 está bien Es que él está viendo Con tu tranquila Por mi madre Sí, por mi madre La niña mía Yo creo que ella va a ser Como Juan Bosch Autodidacta Ah, se me enseñó ella misma Ella, buena Tú pones a Jordi La pones Mabri Buenas Hello Buenas Yo escuché el programa ayer Sí Y si mal no recuerdo Él rectificó Que eso incluía La colegiatura Sí, lo que pasa Es que no lo pusieron Completo Pero ciertamente Él dijo que incluía La colegiatura Incluyendo la colegiatura Yo lo entiendo Razonable Porque yo solamente Tengo dos Uno está en un politécnico Otro está en un colegio Que hay que pagar La anualidad completa Yo no te puedo decir exactamente Pero estoy cerca De los cuatrocientos mil Con dos niños Uno es un politécnico Que no paga Que no paga tanto ¿Y recibiste ayuda Del papi? Claro Somos un matrimonio Linda Ve José Que así Eso es Yo recibí ayuda De papi De la madrastra Ella te llevó De la madrastra Gracias por tu llamada Señores Yo creo ¿De cuál madrastra? ¿Tú? Yo Hola Buenas Buenas tardes Hermano ¿Cuántos babies tiene? Tres Digo, sí Tres ¿Y cuántos se te fue? Ay, él se fue Llama de nuevo, hermanito Tomando en cuenta Que hay que agregarle a eso La merienda De ese año entero Más La La transportación También Malodía de colores Ay, es verdad Yo tenía transporte También Un burro No, era una agua Hola 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 Chicos Y chicas Brea Pero él no puede quejarse Mi amor Porque siempre Esta mujer salía embarazada Cada cuatro meses Es verdad, amor Y ellos te daban embarazo En los nueve meses Y eso Y metiendo el embarazo A uno por vos En el riego De embarazo Pero él lo festejó Y él lo Oye Y él lo decía Como de Ella ya preparó Mira No, pero era justo Oye, entonces El que se queje tanto Que lo ponga Mira, mis nietos Están en el colegio Santa Luisa De Marilla Muy bueno de bonas Le dan mi amor Hasta los niños Y la emoción Y la educación Es buenísima Y le dan mochila Al gobierno Le dan la comida Y es verdad Pito Yo estaba pensando ¿Cómo te van a poner Cualquier merienda lindo? Mi amor Yo quiero Yo quiero Beber juguito De 10 pesos Yo quiero Que tú vengas De la facultad En vivo Con nosotros Por favor Te encanta Vamos a quedarnos Con tu contacto Para que tú vengas La semana que viene Te van a poner Ay vaya Te van a poner Adiós Te van a llamar Te van a llamar Adiós Los amo Tiene una boquita Una boquita Brea Entonces En el caso de Raeldo Se le va esa cantidad De dinero Y al pobre vaquero Que tiene como 80 muchachos Mira Ay mi madre Pero vaquero Acaba de anunciar Mi amor Que va a tener otro muchacho Él tiene como 15 Ahora hay escuelas Hay colegios Y escuelas semi Semi Oigan Que es lo que está pasando Que nosotros Somos una clase media Aspirante a tener dinero Y queremos Que nuestros hijos Tengan una educación Superior a la de nosotros Que es entendido Sin embargo Si tú estudiaste En una escuela Que la educación Fue buena ¿Cuál es tu temor Que tu hijo Estudie en una similar? No sé si me entiendes Claro Porque A veces Confundimos Caro con bueno Dejemos de confundir Caro con bueno A veces Buscas un colegio Para inscribir A tus hijos Y allí Están viendo a tu hijo Como un business Como un negocio Entonces tú tienes que decir Mira Esta escuela Yo estudié en un colegio De monja Yo pagaba 100 pesos mensuales ¿Cuándo lo pagaba? Sí 100 pesos ¿Cuándo usaba a pagar? No Siempre ¿Y las monjas usaban hábitos? Yo creía que mi apellido Era Late ¿Por qué? Brea Siempre me ponían Francis Brea Tarde Y yo no yo Tía en la mañana Es que pagaba tarde Pero Entonces Estás tirando Lo que te retenían La matrícula No pero un colegio De monjas Y eran bacanas ¿Y las monjas No decían malas palabras? No ¡Brea! Mira llega tarde Maldito No lo que llega tarde Que paga tarde Pero lo que me refiero es A veces queremos Un colegio caro Porque sentir Que eso nos da estatus Sí Pero por ejemplo Ahora bien ¿Tú sabes por qué es bueno Que los muchachos estudien En colegio de rico? Porque Porque todos los que están ahí Son ricos Y cuando tengan 18 No es lo mismo Pedir un empleo a mentor Claro Con todo el respeto Sin molestarte No que yo lo pongo Que pedímelo a mí A bajar Tú un de Peñaballe Te lo digo Sí porque eso es Un muchacho rico Estudia donde yo estudié En el Fabio Mentor ahí en el Fabio No Y hay una ventaja también Ponte detrás Agárrame ese agurro Ponte ese agurro hasta abajo Oye Un muchacho rico Tú un de Peñaballe Hay una ventaja también Si tú estudias Con un hijo de mentor ¿Qué? Si a mi hijo Le roban los retrovisores El hijo de mentor Puede conseguirlo No le van a decir Que era tuyo El show Que los tiene haciendo show En las redes La universidad La universidad de la calle